realmente mi querida llamada comunidad a la provincia y el país porque hay distintos medios de comunicación aquí el día de hoy estamos para hablarte de todo todo lo que tú quieras y como tú tocaste ya el tema de la copa navideña del torneo de softball de nuestra comunidad se dio de una manera increíble sin desperdicio los fanáticos los jugadores tú kendry tuvieron por allá y son testigos de cómo acudió la fanática a ese evento y la organización que tuvimos junto a nuestra directiva el asunto de la competencia de cuadrangulares pudo participar o no yo participe pero hay unos muchachos ahí que también preparados son duros y me pasaron el rolo ahí los campeones actuales fueron mi equipo fue mi equipo su sector villapalos que está compuesto por el sector de los palos y el sector de villajuana y los subcampeones fueron laguna 5 que están compuestos por el sector de laguna verde el kilómetro 5 en fiona no se detuvo usted entregando raciones presentes siempre desde fiona como tú indica venimos dando raciones pero no no nos paramos sino que ahora en diciembre como tú sabes que hay muchas familias que no tienen a veces con qué hacer su cena navideña estuvimos entregando muchas raciones y aportando en todo como como siempre lo hemos hecho seguimos entregando becas aliado a la universidad up y todo lo demás y en cada barrio cualquier necesidad que hay si no podemos resolver la completa bueno pues aportamos ya que tú sabes que no administramos fondos públicos esos son los trabajos que está realizando el hijo del pueblo a la otra banda nos gustaría conocer cómo ve lo que está haciendo ahora mismo el ayuntamiento la inversión en obras y demás están conformes ustedes como cuerpo de regidores en el que ha escrito municipal mira hay muchas cosas en las cuales no estamos conformes no hay que tapar el sol con un dedo nosotros como consejo a veces hemos aprobado cosas en beneficio de la comunidad y ya que no disponemos de los fondos de la parte administrativa que el síndico a veces no la prueba a veces no dispone de los fondos porque nosotros somos los que lo aprobamos y no se hacen realidad pero nosotros como consejos regidores tenemos la mejor intención y sometemos proyectos en beneficio de la comunidad y como te dije a veces no se hacen realidad por la disposición del síndico mira falta muchas cosas y también a veces no es culpa del síndico sino que el presupuesto de acá es muy muy pobre estamos esperando que ahora con el censo hacienda el presupuesto para poder hacer un mejor trabajo por otra manera la construcción de la funeraria se ha retrasado y le estamos nosotros como consejo de regidores siguiendo al síndico que adelante el paso con el ingeniero que está a cargo de ellas de ella perdón ya que se ha retrasado por irresponsabilidad del manejo de la ubicación y el pago de la ubicación a que se le han dado al al ingeniero que está a cargo de la obra la partida para el presupuesto participativo 2023 cual ha sido no todavía mira eso está retrasado el responsable de entregarnos el presupuesto para nosotros analizarlo y aprobarlo es el síndico y su tesorera y no nos lo han entregado para estudiarlo y nosotros tenemos que tener mínimo 30 días para analizarlo y poder tomar una buena decisión para beneficio de nuestra comunidad del accidente que estuvo bueno hay que tomar eso en cuenta también él tuvo un accidente tener tiene una pierna averiada luego le hicieron cateterismo y está complicado de salud y podría tener una excusa por ese lado pero nosotros también entendemos que la tesorera y su personal administrativo debe de ayudarlo para que nosotros podamos estudiar el presupuesto como se hace alessandre para hacer tanta ayuda tanta entrega y recibiendo tampoco mira yo utilizo mi sueldo tú lo sabes saco un por ciento de mis beneficios de mi empresa para dedicarlo a la comunidad porque ya yo me debo a ella y me siento agradecida con mi comunidad me siento agradecido que podríamos estar hablando con un próximo candidato a la sindicatura mira eso es lo que la comunidad quiere la comunidad en los sondeos que hacen salimos encima en las encuestas pero yo le dejo eso en la comunidad yo me debo a la comunidad y de donde ellos entiendan yo estaré respaldándolo gracias al mes que anden con cuidado que en estos días lo que hay que dedicárselo a la familia ya que pasamos a veces los años trabajando y en la calle entonces es tiempo de pasarla en familia y con las amistades con precaución no podríamos dejar de mencionar estas obras de picasso que van a dar el puente yo veo que están tomando medidas para tratar de hacer un buen trabajo lo único que yo critiqué del puente es el tiempo para nadie un secreto que en los ayuntamientos hay sesiones extraordinarias cuando hay procesos que requieren de emergencia para resolver un trabajo en la comunidad y aquí debió de hacerse un proceso extraordinario para darle más prioridad ya que somos el enlace con la zona turística verón bávaro puntacana muchísimas gracias siempre